Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y en el video de hoy quiero mencionarles que realmente esto que van a ver a continuación no es ni siquiera un tutorial, no es nada preparado. Simple y sencillamente quiero compartirles un sitio web que yo encontré por ahí en donde realmente quedé impactado. Quiero platicarles un poquito qué es lo que sucedió en este momento. Pues bueno, yo estaba próximo a grabar un video para ustedes en donde yo quería compartir alguna funcionalidad nueva que incluía la actualización de Windows 10 Redstone, la versión número 5. Muchos de ustedes posiblemente no estén enterados de cómo va a funcionar, etc. O incluso ni lo conozcan hasta este punto, pero pues bueno, eso va a ser un próximo video. Sin embargo, lo que yo hice fue básicamente instalar ese sistema operativo de Redstone, la versión 5, de manera virtual en mi computadora. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando yo necesitaba grabar prácticamente lo nuevo que incluía esta nueva actualización, lamentablemente me di cuenta que necesitaba forzosamente activar Windows 10. Estuve realmente pensando si utilizar digamos la licencia que actualmente tengo en mi computadora. Sin embargo, como ustedes saben, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones tú no puedes utilizar la misma licencia de Windows en dos o más computadoras. Prácticamente Microsoft te está obligando a comprar una nueva licencia para que de esa manera tú puedas incluso probar este sistema, ya sea de manera virtual o en alguna otra computadora instalada. Pues bueno, vine a la página de Microsoft porque pues bueno, dije hay que tratar de conseguirlo legalmente. Yo sé que muchos de ustedes en muchos casos prefieren por ahí buscar licencias, pero me doy cuenta que el precio es tan elevado que debido a eso es por eso que la gente básicamente opta por otras maneras de cómo conseguir las licencias. Ahora, cuando tú consigues una licencia que no es válida, que está el sistema crackeado, etcétera, prácticamente tú careces de mucha funcionalidad en el sistema. En primer lugar, las actualizaciones en muchos casos no puedes realizarlas. Por otro lado, corres el riesgo no sólo de que vean la información privada que tú actualmente tienes en tu PC, sino también corres el riesgo de infecciones, entre otras cosas. En pocas palabras y en conclusión, tú estás limitado a utilizar un sistema operativo si es que estás utilizando una licencia no genuina del sistema operativo, en este caso de Windows 10 o cualquier otra versión que tengas. Entonces, como les mencionaba, en el sitio web de ellos vale 199 dólares con 99 centavos la licencia. Creo que realmente es un precio exagerado y en mi caso, pues bueno, yo nada más necesitaba esa licencia para hacer unas grabaciones de manera virtual con el sistema y no creo que valdría la pena ni siquiera gastar este dinero en el caso de ocuparlo por un corto tiempo. Pues bueno, revisando en internet, si tú te pones a buscar dónde comprar licencias válidas, baratas, etcétera, encuentras muchos sitios desconocidos. Debes de tener mucho, pero mucho cuidado. Me encontré un sitio web por aquí que se llama Keystore Online. Tal y como ves la página aquí en pantalla y me di cuenta que ellos están ofreciendo licencias sumamente económicas. Si te das cuenta aquí la versión de Windows 10 Pro y la tienen en 34 dólares. Imagínate la diferencia de casi 200 dólares a pagar 34 dólares con 99 centavos por una licencia que supuestamente es original. Si se dan cuenta, no nada más venden licencias para Windows 10, sino también para Windows 8.1 a este precio que tú estás viendo aquí. Venden la licencia de Office Pro Plus tal y como lo ves aquí la versión 2016 por este costo. Windows 10 Home para aquellos que tengan esa versión por este precio y Windows 7 por 28 dólares. Ahora, si tú realmente te pones a buscar cuánto vale cada uno de estos sistemas operativos o incluso programas, te darás cuenta que el precio es muy elevado, como les acabo de mencionar hace un momento. La versión Pro 200 dólares, la versión Home está en 140 dólares cuando esta página la está dando básicamente en 29 dólares. O sea, estamos hablando de un ahorro de ¿de cuánto? De 70, de 110 dólares aproximadamente. En este lado también vemos cuánto vale el Office Pro Plus. En la página oficial de Microsoft vale 12 dólares mensuales. Si tú multiplicas 12 dólares mensuales por el año, te darás cuenta que este costo es mucho más barato. Y de igual manera, pues la versión de Windows 8.1 a este precio. Entonces dije, bueno, vamos a probarla. Busqué unos reviews o unos comentarios acerca de esta página en línea. Mucha gente decía que, pues bueno, podría ser que no funcionara, etcétera, que era scam. Otra gente, por otro lado, decía que ya habían obtenido su licencia y que todo funcionaba excelente. Pues bueno, se me ocurrió probar por ahí, comprarla, a ver si es cierto que por este precio, prácticamente 34 dólares con 99 centavos, podía yo conseguir la licencia original de Windows 10 Pro, que vale 200 en realidad. Me suscribí, pagué con PayPal y al final recibieron prácticamente mi orden. Su orden, gracias, su orden ha sido recibida. Aquí está mi número de orden, la fecha, que es el día de hoy, mi correo electrónico, el precio que pagué y el método. Si se dan cuenta, aquí por 34 dólares con 99 centavos, conseguí la licencia de Windows 10 Pro de manera supuestamente legal. Pues bueno, el próximo paso fue recibir dos correos electrónicos por parte de ellos. El primero que recibí fue prácticamente los datos de acceso a mi cuenta, tal y como pueden darse cuenta en este correo electrónico. Y el segundo correo electrónico fue prácticamente la descripción del producto que compré, al igual que el link o el enlace para descargarlo junto con las instrucciones. Aquí el nombre del producto, el precio y aquí en la parte de abajo incluía la licencia de Windows 10, tal y como se dan cuenta aquí. Lo próximo que hice fue venir a mi sistema virtual y prácticamente revisar si podía activar esa licencia que ellos me habían dado. Entonces me metí a las configuraciones, le di prácticamente cambiar la licencia actual que tiene instalada, que en este caso te da la posibilidad Windows de cambiar esa licencia porque la que yo estaba utilizando simplemente era de prueba. Y a continuación, después de darle clic al botón de activarla y se conectó a los servidores de Microsoft. La próxima ventana me mostró que se había activado satisfactoriamente Windows y aquí tengo la prueba Windows 10 Pro completamente activado por medio de una licencia digital. Ahora yo estuve investigando información acerca de esta empresa, básicamente leyendo aquí todos sus enlaces o su información en su sitio. Y aparentemente esta compañía, aquí en acerca de ellos, indican que tienen alguna especie como de relación con personas que revenden las licencias de Windows o de Microsoft. Y debido a eso, es por eso que ellos pueden ofrecer un precio mucho más económico. Ellos afirman que proveen no solo bajo costo, sino también las licencias son legítimas. Y pues bueno, de mi parte lo provee y me funcionó. Entonces, la conclusión es la siguiente. Creo que si tú en este momento estás utilizando un sistema pirata, craqueado, etc. ¿Por qué? Porque no puedes gastar 200 dólares en una licencia original que te vende Microsoft. Que a mi punto de vista, ellos si quisieran realmente acabar con la piratería, creo que sería más conveniente que bajaran los costos. Para que obviamente mucha gente tuviera la posibilidad de conseguirlos de manera legal. Sin embargo, como que Microsoft hasta este punto no ha pensado en eso y sigue con unos precios bastante elevados. Y debido a eso, pues bueno, la gente tiene que buscar otras soluciones. Y pues bueno, creo que esta página realmente es una manera de solucionar un problema. Gastando únicamente menos de la cuarta parte que gastarías con Microsoft y tener tu sistema operativo legal y funcionando. Con todas sus actualizaciones para aquellas personas que obviamente no tuvieron la posibilidad de actualizar a Windows 10. En aquellas épocas cuando Windows o Microsoft era completamente gratis para todo mundo. Entonces, la conclusión es que les recomiendo esta página. Déjame tu comentario si es que tú compras una licencia debajo de este video. Dime cuál compraste y dime si te funcionó. Les repito, esto realmente no fue un tutorial. Simplemente fue una plática, algo que quise yo compartir con ustedes. De algo que yo hice, que me funcionó. Y creo que vale mucho la pena compartirlo con sus conocidos. Si te gustó este video, dale me gusta. No olviden suscribirse a mi canal a aquellas personas que no están suscritas. Comparte también este video en las redes sociales con tus amigos y te veo en la próxima. Mi nombre es Omar Castañeda y me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos en otra ocasión.